Sácate un audiovisual, el Texas Pastavas y policías son la misma porquería Que en paz descanse curulos que partieron algún día Con paciencia se fuma, tu arrogancia y soberbia Aprovecha tu momento y juventud de rebeldía Verbos de Peter, pistas por el catéter Muerte a Chris Peter, los curaos obviamente que mienten Y los lúcidos pueden decir la verdad aunque les cueste Ritmos intravenosos van construyendo el puente Entre lo que piensas y sueñas representa a mi gente Mantente consciente, no te vuelvas dependiente De ningún estupefaciente, terminas impotente Adente a las consecuencias, se rebe en el video Siempre algo en la mente, no se preocupen si estoy quieto Textos repletos de proyectos y secretos Pasajes a la paz, dame todos los boletos Pa' repartirlo entre los cabros, quiero verlo tranquilo, contento Pa' eso, póngase vio, póngale bueno Siempre atento del entrenamiento y del enfrentamiento Mujeres y grafitis deleitan la vista Las orejas viejas, déjaselas al irisistas Echando la pichama, manchamos tu alfombra roja Los versos no se dejan, se llenan todas las hojas Cuando la lluvia moja o el calor te calcina Derrima en tarima, derrima en tarima Echando la pichama, manchamos tu alfombra roja Los versos no se dejan, se llenan todas las hojas Cuando la lluvia moja o el calor te calcina Derrima en tarima, derrima en tarima Vamos con algo pensado Pa' romper la rutina Que más matutina Son sagradas por esta avenida Se ponen obstáculos Que a puras ganas se superan Sueños de pendejo de a poco Ver la luz entera En el motor de mis días Pa' moverme algo más rápido Pensando en frases Responsabilidades pa' hacerlo válido Todo marcha en orden Algo más duro menos torpe Ideas florecen Entre humo y risas Con mi socio drope La mente dope Vamos a llevarla al tope del límite Jamás imite a nadie Nuestra ley no lo permite Conociendo ciudades Masacrando un perno La ruta se disfruta Mientras mis cabros Continúan riendo Cosas que no pienso Suelo hacerla Con los pies puestos en el suelo Con la pepa abierta Cuando hay que verla Represen la pulenta Y la verdad también Estas frases reciten Como pobladores de Aysén Yo sin mis textos No respiro Hermandado al micro Aunque algunos perdieran El respeto al tiro Entero venca Me doy vuelta Y piro tranquilo Que en el banquillo De la academia Se viene con esto de niño Echando la pichama Anchamos tu alfombra roja Los versos no se dejan Se llenan todas las hojas Cuando la lluvia moja O el calor te calcina Derrima en tarima Derrima en tarima Echando la pichama Anchamos tu alfombra roja Los versos no se dejan Se llenan todas las hojas Cuando la lluvia moja O el calor te calcina Derrima en tarima Derrima esta rima